22 horas de este martes y Carabineros era alertado de un hecho violento en el interior de un domicilio de prolongación Manuel Aguilar. Hasta el lugar habían llegado a bordo de un vehículo tres hombres y una mujer, tras lo cual, por razones que se desconocen, intimidan y amarran a uno de los ocupantes, tras lo cual uno de los sujetos le dispara en dos ocasiones en la cabeza a la víctima. Una persona adulta de sexo masculino, 42 años, resultó lesionada en horas de la noche el día de ayer en el sector poniente de esta ciudad. Precisamente presenta lesiones a nivel craneal, un traumatismo cráneo encefálico, producto de proyectil balístico, lo que lo mantiene en estado de gravedad en el hospital de esta ciudad. Se maneja la hipótesis de que el hecho habría sido ocasionado por una quitada de droga. Hasta el cierre de esta nota no había personas detenidas.